Cerrando círculos Estilos de vida que superar, vínculos que debemos romper, porque nos quitan la paz y la alegría que debemos tener. Nuestra vida, igual que la división del tiempo histórico, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo nuestra vida era vacía, sin sentido. Cualquier cosa nos deslumbraba y obnubilaba, haciéndonos creer que habíamos encontrado la verdadera realización existencial. Cometimos tantos errores buscando alcanzar mejores días, para al final darnos cuenta que todo había sido en vano. Después de conocer a Cristo nuestra vida debe ser diferente. Debe tornarse distinta, porque hemos tenido la posibilidad de conocer y experimentar la verdadera realización personal. Hemos podido vivir y expresar la esencia del verdadero amor. Hemos podido conocer el verdadero propósito para el cual fuimos creados. No somos un accidente, ni mucho menos parte de una planificación humana. Somos parte de una creación divina, y que al encontrarnos con nuestro Hacedor, cobra real sentido. Y nos hace cerrar círculos, cambiar de vida, y romper con vínculos que propiciaban el pecado y la desobediencia, y que al final desagradaban a Dios. Luego de conocer a Dios y aceptar a Jesús como nuestro y único Salvador, es necesario romper con toda nuestra vida pasada, con esa parte que nos hacía alejarnos de Dios. Somos nuevas criaturas, por lo que debemos renovar, transformar y restaurar todo lo que no es grato a los ojos de Dios. Bien lo dijo el apóstol Pablo. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto. Sino que sigo mi carrera hasta conquistar, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. No hermanos, yo no me creo todavía calificado. Pero para mí ahora solo vale lo que está adelante. Y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. Quiero decir, de la llamada de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros, si somos de los perfectos, tenemos que pensar así. Y si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará. Mientras tanto, sepamos conservar lo que hemos conquistado. Filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 16 ¿Cuál es la parte de tu vida pasada que es necesario superar? ¿Qué círculos debes cerrar? ¿Qué parte debes renovar y transformar? ¿A qué o a quiénes debes desvincularte? Si logramos iniciar un proceso de cerrar esos círculos del pecado, esas viejas prácticas de vida, esos vínculos, que más que darnos paz, nos provocan dificultades y desaciertos, lograremos conquistar un nuevo estilo de vida, fundamentado en Cristo Jesús. No seremos perfectos, pero el Señor valora nuestro esfuerzo. Si logramos olvidar lo que hemos dejado atrás y apreciar lo que tenemos por delante, después de Cristo, nuestra vida debe circunscribirse a tener los ojos puestos hacia una meta mayor, hacia un objetivo primordial, hacia el premio de la vocación celestial, hacia conservar lo que ya hemos alcanzado en Cristo Jesús. Jesús, tu vida ya no puede ser igual, no te has permitido volver atrás, ¿a buscar qué? Si lo mejor, lo más maravilloso, lo más deseado, lo más hermoso, debe ser alcanzar una vida, más allá de esta propia vida. Tu objetivo debe ser alcanzar la eternidad. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea, como el tuyo, Señor. Como el tuyo, como el tuyo, Señor. Amén. 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 Amén.